¿Qué tal? Video tutorial número 5 del curso de MeteorJS en el que vamos a empezar a mostrar los datos guardados en nuestra base de datos MongoDB en la página HTML en concreto las colecciones que hemos creado la página va a usar templates, plantillas que son reactivas eso ya sabemos que permite que los cambios que se hacen en nuestra colección aparcan instantáneamente sin que sea necesaria una actualización de la página este tipo de programación reactiva en la que el DOM para la página se actualiza inmediatamente se conoce también como Live HTML, HTML en vivo para profundizar en todo lo relacionado con Live HTML puedes buscar información en la documentación oficial de Meteor aquí la tenemos en inglés, una persona ponía en los comentarios un enlace a la documentación en castellano es una opción desde luego pero está en una versión anterior creo que era la 6.2 y recuerda que se está llevando a cabo cambios bastante rápido y puede que haya modificaciones importantes así que creo que es mejor seguir la documentación más reciente siempre que se pueda así que siguiendo con el proyecto como lo dejamos en el anterior video tutorial vamos a abrir el archivo mi biblioteca HTML localizamos la etiqueta body y vamos a incluir dentro una nueva declaración de plantilla una template con este código con esto lo que hemos hecho es crear un nuevo DIP que se rellenará con una plantilla parcial de nombre categories y ahora al final de la página justo al final ya tenemos aquí la otra plantilla vamos a añadir la plantilla para categories que acabamos de referenciar aquí así que escribimos el código así que escribimos el código contemplate y name categories que es el que aquí indicamos de momento esto no tiene ninguna repercusión en el renderizado de la página si vamos a la página HTML seguiría apareciendo lo mismo pero ahora ya tenemos una plantilla con una localización donde vamos a poder listar nuestras categorías vamos a empezar por darle un título a esta nueva sección así que entre los tags de template incluimos un nuevo DIP con la clase title vamos a poner por ejemplo mis obras y ahora vamos a incluir dentro de la plantilla un nuevo DIP que será el que sí, aquí es donde vamos a colocar las distintas categorías que vayamos creando lo denominamos por tanto así DIP y le damos un ID de categories es aquí por tanto donde van a tener que aparecer la lista con todas nuestras categorías si solo tuviéramos un registro para mostrar el código sería algo como esto simplemente poniendo esto se recogería la categoría pero aquí no nos sirve aquí vamos a tener que tratar con un loop en este caso vamos a utilizar una declaración EACH que nos permita recoger todas las categorías que tengamos en la base de datos así que aquí el código que tenemos que escribir muy sencillo es el que aquí tenemos que desde luego ya tienes que entender que lo que dice es con el uso de EACH para cada registro que se encuentre dentro de la colección favoritos que se muestre dentro de la categoría que incluimos en nuestro HTML podemos ir probando lo que ocurre pero de momento no esperes que haya grandes cambios ya sabemos que simplemente con guardar con control S el momento se actualiza en el navegador pero observa que de momento lo único que aparece es el título aparece en mis obras pero no aparecen aún las categorías que hemos creado y que tenemos en la base de datos como vimos en el anterior videotutorial en la consola ¿por qué no se muestran? pues porque falta aún un paso en el código la plantilla que hemos creado aquí ahora en el HTML de momento no apunta a ningún sitio es cierto que ya tenemos una colección llamada favoritos y que tenemos una plantilla pero ahora lo que nos falta es la función javascript subyacente que las enlace que las relacione que relacione esta template esta plantilla con nuestra colección favoritos vamos a hacerlo abrimos el archivo mi biblioteca js estas cosas mecánicas que hacemos ahora y otra vez ya no las voy a hacer en pantalla aquí tenemos el archivo tal como quedó en el anterior videotutorial si miramos en el código javascript que se creó por defecto ya podemos ver que hay unas cuantas funciones template como template hello aunque esta la cambiamos nosotros template hello reading o template hello events estos trozos de código están conectando funciones javascript y objetos a la template hello que tenemos aquí en nuestro código html esto es posible gracias al objeto preconstruido de meteor llamado template es lo que permite hacer esto otra de las magníficas funcionalidades de meteor y eso es lo que vamos a hacer nosotros vamos a seguir exactamente este mismo patrón del objeto template de meteor para conectar nuestra template categorías que ya tenemos configurada y que ahora vamos a poder enlazar con funciones javascript en el modo imperativo propio de meteor nosotros le vamos a hacer saber a todo el mundo léase a cualquier navegador que se conecte a nuestra aplicación que la template categorías que está en nuestro código html contiene una colección llamada favoritos pues lo hacemos escribiendo el código siguiente tenemos que hacerlo justo debajo del bloque de código de template hello events pero tiene que estar dentro del if meteor is client por tanto aquí escribimos así el encabezado de la función template categories favoritos function la razón por la que el código tiene que estar dentro del if major is client creo que queda claro recuerda que estamos hablando de código que puede servir tanto para el cliente como para el servidor escribiéndolo aquí vamos a hacer que esto repercute en el cliente sin embargo que el servidor no lo tenga en cuenta que sería el código que iría en este otro condicional con esto ya hemos declarado hemos dado la orden de que la plantilla categories use la colección favoritos y ahora vamos a hacer que mediante una consulta meteor collection nos devuelva los resultados de esa colección para lo cual tan sencillo como usar el método find escribimos esta declaración que lo que hará será encontrar cada registro que haya en la colección favoritos y ordenará los resultados por categoría en este caso por el nombre que pusimos como name si todo ha ido correctamente si ahora volvemos a guardar nuestros archivos observa como automáticamente aparecen ahora aquí listadas las dos categorías que teníamos incluida dentro de nuestra colección libros y vídeos nos acercamos cada vez más a una aplicación totalmente funcional aunque el siguiente paso debe ser el de limpieza y embellecimiento tenemos que eliminar trozos de código que se crearon automáticamente pero que no necesitamos y tenemos que añadir también algo de CSS para hacer que las cosas sean más agradables a la vista para empezar dentro del archivo HTML no necesitamos el saludo así que vamos a eliminar la referencia a la template hello y vamos a borrar también la propia template seleccionando todo el contenido desde las dos la etiqueta de apertura y cierre de template name hello y de nuevo lo suprimimos y dentro de mi biblioteca JS también tenemos código que utiliza template hello que ahora no existe pero para posteriores referencias en lugar de borrarlo lo que hacemos es comentarlo vamos a comentar desde template hello que aparece aquí al principio hasta el final de template hello events con lo que dejamos la que creamos nosotros hace un rato una vez eliminado aquello que no necesitábamos vamos darle un estilo a lo que queda y para ello vamos a utilizar twitter book extract el framework del que también tienes un curso en videotutoriales.com de nuevo una herramienta que se integra magníficamente con todo este universo que se está desarrollando en torno a java script y desde luego meteor como vamos a ver en un momento permite usarlo prácticamente sin hacer nada prácticamente nada porque lo único que vamos a tener que hacer para que funcione es crear dentro de nuestro proyecto una carpeta a la que tenemos que llamar obligatoriamente client y colocar dentro de ella boot extract así que por el sistema que quieras por ejemplo desde la terminal si alguno prefiere hacerlo así por tema de permisos abre una nueva ventana de la terminal recuerda que en otra tenemos el servidor y pues por ejemplo de este modo podemos crear ahora también lo cierto es que hay distintos sistemas para hacerlo creamos ese nuevo directorio que tiene que llamarse client como dijimos si volvemos a nuestro sistema de archivos ya tenemos aquí este directorio client aquí dentro es donde tenemos que colocar bootstrap así que ahora vamos a la página oficial de bootstrap para descargarlo vamos al repositorio aquí tenemos esta ruta como esto ya te descarga la última presión de bootstrap también puedes entrar directamente en la página de bootstrap y verlo aquí tenemos el enlace para descargar twitterbootstart que se está llevando ya a cabo una vez descargado lo tienes que colocar viene como un zip podemos extraerlo y busca el directorio donde tenemos localizado en meteor en fin la ruta que ya tienes que saber ahí estoy dentro de meteor mi biblioteca client y pulso sobre extraer para que se lleve a cabo el proceso y ya tengo ahora bootstrap dentro de ese directorio aquí estamos dentro de mi biblioteca y en client ya tenemos bootstrap lo cierto es que de todos los archivos que contiene bootstrap no los necesitamos todos es una buena idea eliminar aquellos que no vamos a utilizar por razones de rendimiento de la aplicación no es que ahora también sea totalmente algo importantísimo pero desde luego es algo que debe hacerse siempre solo mantener los archivos que necesitemos en concreto para nuestro proyecto como con que mantengamos la carpeta img en css el que se llama bootstrap min css y en jss el que se llama bootstrap min jss nos llega el resto podemos eliminarlos yo lo he hecho aunque no es estrictamente necesario puedes hacerlo directamente en el directorio puedes hacerlo con la consola a tu gusto pero ya tenemos ahora preparado todo el poder de bootstrap para utilizar dentro de nuestra aplicación vamos allá que es lo que interesa vamos de nuevo por tanto a nuestros archivos y en primer lugar en el archivo html vamos a cambiar el div donde aparece title por una cabecera h2 y al div al que le aplicamos el id categories vamos a añadirle una clase que forma parte de bootstrap y es la que le va a dar un estilo en este caso se trata de btn group para dar un aspecto de botón y ahora dentro del loop for each que recuerda que va a ser para cada una de las categorías que tengamos cambiamos el nombre de clase de category a category para que le aplique el botón btn btn inverse es de nuevo una clase que forma parte de bootstrap pues absolutamente nada más ahora tenemos que guardar los archivos como siempre en fin lo guardé antes no tengo ahora el navegador aquí pero bueno ahora abrimos el navegador voy a darle aquí para que lo ocupe todo el espacio y observa como ya se llevó a cabo de modo reactivo y como tenemos ahora ya nuestra colección con las categorías que contiene y con un estilo que le hemos dado a través de bootstrap voy a decir que sea una aplicación enorme pero sí que tiene los principios que nos permitirían desarrollar un montón de cosas piensa en todo lo que hemos utilizado para llegar hasta aquí es una aplicación totalmente dinámica con información recogida de una base de datos y a la que le damos un estilo mediante el uso de un framework javascript como twitter bootstra qué cantidad de cosas y las que nos quedan me recuerda aquel magnífico chiste de gila cuando decía en una de esas charlas que tenía por teléfono con él mismo y le decían cuánto sabes y lo que me callo así que cuánto hemos visto y lo que nos queda porque esto solo es el principio pero para que cualquiera que conozca un poco este mundo creo que ya tiene que tener claro que el potencial de Meteor es realmente increíble y de ahí todo la cantidad de información y la cantidad de interés que se está moviendo en torno a este framework que no sé muy bien cómo definir pero que desde luego aún a todo lo mejor que el desarrollo para la web ha ido creando en los últimos años seguiremos viendo bastantes más funcionalidades y seguiremos ampliando lo visto hasta ahora pero de momento quedamos aquí os hablo Jesús Conde nos vemos